Compartimos imágenes, como ya estamos viendo, de un poco el resumen de lo que pudimos recolectar de la Sub-14 que jugó frente a New Souls Boys de Cañada de Gómez. Jugaba por los cuartos de final, ya los partidos muy, pero muy parejos. Salvo el de provincial, los demás partidos todos se definieron por penales. Así que fíjense lo que ocurrió, por lo menos en esta sede de cremería. Bueno, tenemos que decir que el rojo comenzó mal, porque el primer tiempo la pasó bastante mal. Los primeros 20 minutos realmente muy complicados. Las chicas de New Souls de Cañada de Gómez realmente la tenían mal. Las topadoras se querían llevar todo por delante y también a provincial de Salto Grande. Pero bueno, pudo sostener, mantener la Sub-14 del rojo, el 0 a 0 en su arco. Y de esa manera comenzar ya un poco con la cabeza lavada los segundos y últimos 20 minutos que jugó. Y ya comenzó a tener más oportunidades en el segundo tiempo. Comenzaron a aparecer algunos córner cortos, posibilidades potenciales de goles. Porque estar allí, lógicamente, adentro del área realmente es la posibilidad de poder rematar y dejar la bocha en la tabla. Que se sienta ese ruido a gol que todo el mundo espera. Y eso llegó a los 5 minutos antes que termine el partido. O sea, a los 15 minutos, porque la Sub-14 jugaba dos tiempos de 20. A los 15 minutos fue Agostina Molina, que le dio el gol a Provincial. Un remate espectacular de revés, como ustedes pueden ver. Increíble. ¿Luego de qué? Luego de un córner corto. Provincial tuvo varios córner cortos en el segundo tiempo cuando no había logrado ninguno en el primero. Y bueno, Agostina que realmente le pega muy bien. Es una de las dos chicas de Luis Palacios que están jugando este año para Provincial de Salto Grande. Le pega realmente muy bien. Lo hizo en este caso de revés. Había probado este tiro en un córner corto anterior. No se le pudo dar porque la defensora llegó a taparla. Y en esta ocasión pudo desviarse de la defensora y rematar de revés. Y poner un bombazo espectacular y escuchar ese grito de desahogo, de gol y del 1 a 0 en un partido muy cerrado. Un partido que, como fue muy cerrado y muy parejo, como ocurrió con los demás, terminó así. Terminó 1 a 0. Es como que uno dice que el que hacía el gol ganaba. Bueno, y en este caso fue a favor del rojo de Salto Grande. Y los puntos y el paso para las semifinales. La sub-14 de Provincial ya está dentro de los cuatro mejores equipos del año de la Liga Internacional de Hockey Femenino sobre Césped. Estamos hablando de una liga que agrupa a más de 36 clubes. Y que fue avanzando. La sub-14 pudo ir avanzando hasta llegar hasta esta instancia. Así que realmente los mayores de los éxitos se aseguran dos partidos más. Porque, bueno, el próximo domingo va a jugar por las semifinales, pero también está el partido por tercer y cuarto puesto. Cosa que no interesa. O sea, cosa que la mente tiene que estar puesta en ganar el próximo partido para estar en la finalísima del año. Porque sería histórico para Provincial de Salto Grande, dentro del hockey, jugar una final. Siempre se llegó hasta esta instancia. Nunca se pudo avanzar. Nunca se pudo pasar. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Cuándo? Este próximo domingo 19 de noviembre. Y muy cerquita. Nuevamente la sede es Unión de Totoras. Así que realmente estaría muy bueno si nos podemos acercar a esta Unión de Totoras para alentar a las chicas de la sub-14. Después, más adelante, vamos a hablar de la primera. La primera perdió. Lamentablemente quedó afuera en cuartos de final. No continúa en competencia. Así que quedó la sub-14. Nosotros, al momento que estamos grabando el programa, no tenemos todavía, porque no se ha terminado de diagramar el cronograma. No tenemos el horario en el que va a estar jugando. Pero seguramente va a ser uno de los primeros partidos. Porque, como ocurrieron en las sedes anteriores, en los partidos siempre abren y comienzan. Sub-14, después sub-17 y primera división. Así que entendemos de que si no sería el primero, sería el segundo partido. El primer partido, hasta el momento, siempre comenzó a las 10. O sea que si no juega a las 10, va a jugar a las 11, 11 y cuarto de la mañana. Realmente, estaría muy bueno si nos podemos acercar muchos a alentar al equipo de la sub-14. Que va a estar jugando frente a sus iguales de Montes de Oca. En el club atlético Montes de Oca, un equipo que lo pudimos ver. Que fue el partido que se jugó anterior al de provincial. En donde realmente, bueno, va a ser un muy lindo partido para ver. Y sobre todo, un partido emocionante para jugar, me imagino. Porque son equipos muy parejos. Como ocurre ya en todas estas instancias. Así que, el próximo domingo, la sub-14 juega en Unión de Totoras. Es la sede de semifinales de la Liga Internacional. Y hay que hacer un importante esfuerzo para tratar de ganarle a Montes de Oca. Y estar en la misma finalísima del año. Que sería realmente histórico para el club atlético provincial. Y para esta disciplina dentro de la mencionada entidad deportiva de Salto Grande. Así que, bueno, los mayores de los éxitos. El saludo de allí para el cuerpo técnico. Tanto para Betiana como para Facundo. Que realmente vienen allí incentivando a las chicas en las prácticas. Se jugó el domingo. El lunes ya hubo práctica. Y, bueno, atención. Porque, ¿qué pasa? Yo anteriormente te dije que, salvo el de provincial, los demás partidos terminaron en penales. Es así. Si el partido termina empatado porque son muy parejos. O 0 a 0. O 1 a 1. Se va directamente a penales. No hay alargue. No hay nada. Y los penales se tiran de forma estática. Uno no puede moverse de al lado de la bocha. Y de allí tiene que rematar con la mayor fuerza posible y arrastrar el palo, la bocha y tratar de que la misma vaya o al ángulo o a algún lado, pero adentro del arco. Y que el arquero no te lo agarre. El arco se hace cada vez más chiquito porque los nervios también cada vez se apoderan más de las jugadoras. Así que realmente es muy, pero muy emocionante. Así que todos alentar a la sub-14 el próximo domingo. Cuando tengamos, lógicamente, la información del horario, nosotros te lo vamos a estar brindando en noticias a través de nuestra página web, nuestras redes sociales. O si en el momento que estamos editando el partido ya tenemos, lógicamente, la información. Vos seguramente los estás viendo aquí debajo nuestro, la noticia, la información del horario en que va a estar jugando. Reitero, en Unión de Totoras, aquí a 10 kilómetros, nada más. No en Cruz Salta como tuvo que viajar la otra vez provincial. Así que bueno, esa es toda la información.